Venga, 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 venga. Vamos, todo, mola. Aguanta aquí, aguanta entonces. Ahora tú, ahora tú, Steven. Ahora tú. Va. ¡Ah, vamos! ¡Venga, sí! ¡Chicos! ¡Ajuntos! ¡Venga, chicos! ¡Ajuntos, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Estí bien, hombre! ¿Me seguís o no? ¡Ram! ¡Barrona! ¡Ram! ¡Barrona! ¡Ram! ¡Barrona! ¡Cállas! ¡Estí ven! ¡Venga para llevarme a la cama aquí! ¡Cállate! ¡Abre! 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 ¡Cállate! 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 ¡Va! 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 ¡Javi! ¿Ara farás una assolellada? No. No posis el sol, home. Busca l'ombra. Busca l'ombra. No, ara no us va bé sol. Heu de relaxar-vos-a. Posaqués. Posaqués. El sol no l'agafeu. Està fent un machete, eh, tio. Està molt bé, home, com que estàs ponint-lo. Està molt bé. ¡Ei, no, nena! Està molt bé. Està molt bé. Està molt bé. Està molt bé. I وال安 t leden-lo. Està molt bé. Està molt bé, i valen-lo iahlòs-а. Molt bé, Ivat a la farina. I того també. Unhhh. 眼bé. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!